No, porque no. Pero sí me andaba, sí me hacía unas fiestas en Acapulco que estaban... A ver, cuenta. Dímelo, recuerdo porque me regreso. ¿Dónde está la madre? O sea, ¿te lo preguntaste? Sí, era... Sí fui muy reventado en una época. Muy reventado, muy. O sea, viejero o como. Sí. Todólogo. Ok. Todólogo. ¿Todólogo, hombres, mujeres, todo? Gato, perro. Ah, ok, ok. ¿Pero ya no? No. ¿Y la hija quiere ser veterinaria? Fue cuando se enteró que llegó de ser veterinaria. Ay, lo entiendo todo. Ay, criatura. Era muy fiestero, era muy fiestero. Ok. Pero me retiré ya a los 35, 36 años, ya estaba muy cansado y apareció Maki. Ah, ok, ok. Si me puso novio grande ya, sí. A esto de tomar la famosa Y. ¿Cuál es la Y, perdón? O me casaba o me volvía gay, cabrón. Ya de plano. Sí, ya de plano. Y te fuiste por la derecha. Sí, me fui por la derecha. No sé si elegí bien, Miguel. Veo a todos los chicos, a todos los que los veo felices. Pero no es excluyente. No, ¿verdad? No, puedes. ¿Tú ya tiempo todavía? Claro. Chicos. Chicos. Ven qué bonito es cuando un heterosexual está seguro de su sexo. Bueno, pero porque ya pasó por todo. Pudo elegir. Probaste de todo. Claro. De macho calado es el que probó y no le gustó. Punto. Ay, qué barros. ¿Dónde pago mi entrada? Sí pago el cover. Pago el cover. Sí, cómo que no. Sí, ya están pasando bien. Siguen calando. Ya empiezan a mentir. No, no me gusta. No me gusta. Eso, intercambio de parejas no. Eso es mentiroso. Intercambio de parejas no. No, pero es que no era necesario. Pero felices los cuatro. Sí, felices los seis, felices los ocho. Ah, el ocho no. Sí le entró a tocho, moro. Sí, sí, sí. Y luego.